Yo sé que suena mejor decir que en este país todo se va a solucionar negociando. Pero ¿negociando con quién? ¿Y para qué? El jueves hay paro y hasta las últimas consecuencias. ¡Paro provinciales! ¡Paro nacional! El problema es que en esta Argentina, detrás de esa negociación, se esconden pactos oscuros. Narcos, mafias, corruptos, gerentes de la pobreza. Los políticos que viven de privilegios, los empresarios que viven del Estado, el Estado que vive de los empresarios. Y no hay ninguna posibilidad de proponer una negociación con quienes están al margen de la ley. Y no quieren un cambio en serio. Por eso mi acuerdo es con los argentinos que están dispuestos a cambiar y quieren progresar. Con ellos mi diálogo va a ser permanente. Y mi propuesta empieza por poner orden. Porque somos millones los que ya estamos hartos de vivir en el pasado. Y estamos listos para vivir en un país donde realizarnos. Tengamos la fuerza que hace falta para cambiar de verdad. Seamos la fuerza del cambio. Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. La fuerza del cambio. Juntos por el cambio. Lista 132B.